El equipo tiene unos objetivos, depende del equipo, de la calidad de la plantilla y de los objetivos marcados por cada club, hay que luchar por el título o hay que luchar por repechaje o hay que luchar por intentar no pagar la multa, imagino. Qué triste, Clau, es decir, ya no vamos a luchar por no descender, ¿no? O sea, qué triste que el fútbol mexicano haya llegado a eso. Ayer platicábamos con Víctor Manuel Bucetich acerca del sistema de competencia y la mediocridad que envuelve a esto. En este caso yo creo que luchan los de arriba por ganar el título, por supuesto. Los de abajo tienen que pagar una multita, Tocayo, y no pasa nada. No sé si la pagan, ¿eh? No sabes si la pagan. Pero lo de la multita es porque todos somos cómplices del sistema que se ha estructurado en esta Liga MX, en donde no hay ascenso ni descenso, no hay una verdadera urgencia. Las primas económicas con trabajo a través de patrocinios o de préstamos se pueden tramitar, pero tener que sacrificar todo un año de acción y de operación deportiva, ahí es donde en verdad viene durmiendo. Y me parece que escuchándolos detenidamente, lo tengo que decir, y con la pena porque sabe que lo quiero y lo admiro, a la Águila Real, a Ceci, solito se puso la cuella, la soga al cuello y le jaló. Pero hablaba de que la América, en su grandeza, ahí puede llevársela con la irregularidad de la Liga Mexicana. Entra la Liga y la gana. Pues no, que no han ganado, es el 16. Entonces, no es tan fácil salir de esta irregularidad. Y América, por muy grande, no olvidemos, América es más grande que todos porque tiene un gran aparato mediático detrás de ellos. Y eso marca diferencia a comparación de Querétaro y sus 17 gallos blancos que tienen nómina en esta. Aunque hay planteles, Clau, que están a la paro por encima en cuanto a nómina. Se refiere que la América, ¿no? El caso de los del norte, yo creo que están, si no igual, sí por encima. Para mí la mejor plantilla para este torneo actualmente con los jugadores que hay, sin contar los últimos movimientos que podamos ver en las últimas horas o en los últimos días o antes de que cierre finalmente todo. Pero para mí la mejor plantilla, sin lugar a dudas, es Monterrey, que también está obligado a ganar, obviamente. Al fin y al cabo estamos hablando siempre de los grandes de la Liga Mexicana. Pero volviendo a la América, a mí hay un jugador clave que tengo muchísimas ganas de verlo en este torneo. A Lara, que cometió bastantes errores garrafales muy, muy señalados en el último torneo. Y que yo creo que ha aprendido, es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones. A mí, la América en general, la plantilla que tiene, no solo por Lara, sino porque tiene varios recambios en cada posición, me gusta. Creo que la buena noticia para las Águilas es que continúan con el proyecto de Ortiz, que a mí es un técnico que me encanta. Y obviamente no solamente hay que hablar de Rayados, entre otros. América no solamente está obligado a ganar el título, sino que también tiene una plantilla importante, una plantilla que se conoce y un proyecto que continúa con su técnico, que también sabe perfectamente que hay que ganar. Los veo también como favoritos, no solo a Monterrey. Y ya que hablabas de Emilio Lara, estaba un poco tocado, pero estará listo para el inicio del torneo este sábado. Luis Fuentes también. Que son los dos laterales titulares de la América. Yo, lo que tengo duda y lo platicábamos fuera del aire con mi tocayo Pérez Navarro, es, ¿quién va a jugar en la central de la América? Araujo, ¿con quién? Con el uruguayo, Cáceres. Con Cáceres. Así terminó el campeonato y así va a empezar. El muchacho que llega de Puebla. Yo no sé, yo creo que es para acompañar. Yo creo que va a arrancar el torneo con Cáceres y con Araujo. Depende cómo pare este viernes al equipo Fernando Ortiz. ¿Cómo? Depende cómo pare este viernes el Fernando Ortiz al equipo. Yo sí, digo, en ese sentido, lo que quería comentarle a Jorge era justamente lo que él decía. No es que me haya puesto la soga al cuello, Jorge, sino que digo que en esta mediocridad del campeonato mexicano, todos pueden navegar y todos pueden nadar. Bueno, esa es la verdad. También estoy de acuerdo que Monterrey, que Tigres, que son equipos que tienen un poder económico importantísimo. Por supuesto que tienen una plantilla que está por encima de la plantilla en América y es verdad. Eso es verdad. ¿Y en qué momento a ellos les vamos a empezar a exigir? Ese es el tema. Como si ya fueran niños adultos. Claro, pues es el tema. Claro. 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 Gracias por ver el video.